El Dios de la Primera y la Última Palabra El Dios de la Primera y la Última Palabra Eso es lo que vamos a enseñar, eso es lo que vamos a predicar en este día Revelaciones Apocalipsis, Revelation 1.8 Dice la palabra del Señor así Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin Dice el Señor El que es y el que era y el que ha de venir el Todopoderoso Vamos a leerlo hermano o hermana Amén Uno, dos y tres Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin Dice el Señor El que es, el que era y el que ha de venir el Todopoderoso Señor bendito, gracias te doy en este día, te damos por tu palabra, tu palabra es viva, es eficaz, es más penetrante que todos los filos Señor bendito, su palabra se va a arraizgar, se va a cementar y va a dar fruto Y quiero darle gracias Señor por el Consolador, el Espíritu Santo quien me ayuda a enseñar y a predicar esta palabra And also Lord, I want to thank you for the Holy Spirit who helps me teach and preach the word or this word In the name of Jesus, en el nombre de Jesús decimos amén Gloria a Dios Siéntate por favor, mira Algo tremendo que dice, como siempre la palabra del Señor, verdad Something we are powerful like always, the word of God is always powerful Dice yo soy el Alfa y el Omega Dice el principio y el fin I am the Alpha, I am the Omega I am the beginning and I am the end Sayeth the Lord, verdad El Alfa y el Omega, verdad El principio y el fin dice el Señor El que es y el que era Y el que ha de venir, verdad Aleluya The one that is and the one that was And the one that is going to come again, verdad Aleluya Y luego dice el Todopoderoso, verdad Ok Bendito Dios The all powerful God Glory to God Entonces mira La Biblia, la Biblia dice que Cristo lo sabemos Yo mucho lo menciono Cristo, verdad Es el que no cambia Cristo, Dios, no cambia ¿Verdad? Bible says that God is God And He changes not ¿Verdad? Malaquías 3.6 Malachi 3.6 ¿Verdad? So Dios es Dios Y Él no cambia ¿Verdad? Mira Lo que Cristo dijo ¿Verdad? Bendito Dios O lo que Cristo dice hoy En su palabra ¿Verdad? Lo dirá ¿Verdad? Mañana también Whatever God says in His Word today He will say the same thing tomorrow Ok Porque Él es el mismo Y Él no cambia ¿Verdad? Because He is the same And change is not Ok So mira La Biblia dice en Isaías 53 ¿Verdad? Usted lo ha leído En 53, 4 y 5 Dice que La última porción del versículo 5 Dice que Por la llaga de Cristo Nosotros fuimos curados Lo que le quiero decir es esto Mire Bendito sea el Señor Fuimos curados Dice Isaías Ok We were healed Isaiah 6 Now ¿Cuál es la primera? Porque estamos en esto de que El Dios de la primera Y la última palabra So ¿Cuál es la primera palabra? ¿Verdad? De Cristo ¿Verdad? Aquí en Isaías La primera fue ¿Verdad? Por sus llagas ¿Verdad? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Nosotros le tuvimos por azotado Por abatido de Dios ¿Verdad? El herido fue Y por su llaga Fuimos nosotros curados Ok So La palabra que Dios nos dice Es Que por su llaga Nosotros fuimos curados Ahora ¿A cuál va a ser la última palabra Del Señor? Él es Él es el principio Y el fin ¿Verdad? Él es el Dios De la primera palabra Y de la última palabra Entonces La última palabra Si usted lee la Biblia Va a ser igual Él dijo ¿Verdad? Por la llaga de Jesús Fuimos curados Y él al último dice La ley es otra vez Dice lo mismo So The first and the last word Of Isaiah Fifty three Four and five Letter part of Verse five Says By his stripes You were healed So The last word Of God Or Jesus Is the same thing By his stripes You were healed So Leemos la Biblia Y si leemos Felipenses 4 19 Dice mi Dios Pues suplirá Todo lo que nos falta Conforme A sus riquezas En gloria En Cristo Jesús La vamos a leer Después Pasado mañana Un año después Va a decir lo mismo Cristo es el mismo Cristo ¿Verdad? Es el mismo Dios De la primera palabra Y de la última palabra Bendito sea el Señor Si leemos Colosenses 1 13 ¿Verdad? Cristo nos ha librado Del poder De la potestad De las tinieblas ¿Verdad? Esa es la primer palabra Y la última palabra Del Señor Va a ser igual Todo va a ser igual ¿Verdad? Porque Dios No cambia Mire Yo creo que todos Todos Lo hemos Lo hemos hecho A veces decimos Dios tiene la última palabra Yo creo que todos Lo hemos hecho Es que Dios tiene La última palabra Bueno Ese es cierto Pero es nomás parte Parte verdad De lo cierto Porque Dios No nomás tiene La última palabra Pero Dios Tiene la primera palabra O Dios Debe de tener La primera palabra Y nos vamos a dar cuenta En tu vida Y en mi vida You know We always I think all of us Have said You know Well you know What brother You know What brother Whatever happens God Has the last word That is true But God Not only has The last word He has The first word Also He should have The first word In your life And he should have The last word In your life El debe de tener La primera palabra En mi vida Y la última palabra En mi vida No nomás la última ¿Verdad? Bendito sea el Señor Entonces Gracias al Señor ¿Verdad? Que Él es el Dios ¿Verdad? De la primera Y de la última Palabra Entonces si leemos La palabra ahora Nos va a decir igual Que nos va a decir Mañana O el año que entra Ok You read the word Of God today And you're going to Read it in a year Or two years And it's going to Say the same thing God Does not change Dios no cambia Ok Dios no cambia La misma palabra Va a ser la misma Palabra Todo el tiempo ¿Verdad? Mira vamos a empezar Cristo dijo Algo tremendo Cristo dijo Yo soy El principio Y el fin Ok Quiero que se le quede esto I want this to be recorded In your spirit Que se le grabe en su espíritu Cristo dijo Yo soy El principio Y el fin Ok Mira Cuando Cuando Cristo dice Estas cosas ¿Verdad? Estas palabras En el libro De Apocalipsis Estas palabras No fueron Nomás Para darnos Información Sobre quien Era el These words You know Revelation One and Eight Jesus Didn't Speak These words Or Write These words In the Book of Revelation Only to You know Give Us Information You know Concerning Who he Was No no Dios nos dio Verdad No nomás Nos la dio Para información Pero también Dice la Biblia Que Cristo Nos estaba Dando Cristo Nos estaba Dando Una Poderosa Verdad Que nosotros Podemos Aplicar En nuestra Vida Not only Was Jesus Giving us The information In Revelations One eight Concerning Who he Was But he Was Also Giving us A very Very Powerful Truth That we Can use Today He is The beginning He is The end El es El alfa Y el es El omega Mire El es El principio Y el es El fin El es El Dios Que fue Que es Y que siempre Va a ser Ok Now no Es Cristo No estaba Dando Nomás Una Poderosa Verdad O Cristo Nos estaba Dando Una Poderosa Verdad Que nosotros Podemos Aplicar A nuestra Vida Déjeme decirle Algo Mire Si usted Y yo No agarramos Esta Palabra Ok Si yo Y usted No agarramos Esta Palabra Y la Aplicamos A nuestra Vida La Aplicamos A nuestra Situación Es lo que Le estoy Diciendo La Aplicamos A nuestra Situación Usted Y yo Podemos Saber La Palabra Desde Génesis Hasta Apocalipsis Pero Si usted Y yo No La Aplicamos A nuestra Vida Esta Palabra Viene Siendo No Tiene Efecto No Tiene Poder En Mi Vida Y En Su Vida This Word Will Be Powerless Powerless You Can Know The Word From Genesis To Revelation But If You Don Apply It To Your Life The Way The Word Of This Word Will Be Powerless For You Amen Esta Palabra Será Verdad Aleluya Sin Poder Para Ti Para Mi So Cristo Nos Está Dando Una Verdad Que Nosotros Podemos Aplicar Fíjese La Palabra Aplicar A Nuestra Vida So God Has Given Us A Very Powerful Revelation A Powerful Truth That We Can Apply To Our Lives Today Ok Déjeme Seguir Mire Cristo Dijo Algo Muy Poderoso Y Profundo Verdad El Dijo Yo Soy El Principio Jesus Jesus Said Something Powerful He Says I Am The Beginning Notice I Am The Beginning Not The Last I Am I Am The Beginning And The End Cristo Dijo Algo Muy Poderoso Y Profundo El Dijo Yo Soy Fíjese Yo Soy No Voy A Ser No Verdad Aleluya Fui Aunque Fui Dice Pero Ahora Yo Soy Cuántos Saben Que Dios Es Un Dios De Hoy How Many Know That God Is The God Of Now You Can't Put God In The Future God 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 Of Now This Is Why We Don't Receive Healing Because We're Always We're Always Putting Healing In The Future One Of These Days God Is Going To Heal Me One Of These Days God Is Going To Deliver Me No God Has Already Delivered You God Is The I Am Right Now Ok Muchas Vezes Hermano No Recibimos No Sanidad Pero No Recibimos Lo Que Necesitamos De Dios Porque Siempre Lo Estamos Poniendo En El Futuro Algún Día Dios Algún Día Dios Me Va A Sanar Algún Día Cuando Llegue Al Cielo Se Me Va A Quitar La Mortificación Algún Día Voy A Tener No No Dios Es Un Dios Ya Hoy Él Dijo Yo Soy Mire Me Recuerda A Mi Me Recuerda A Mi Bendito Dios De Tres Tres Personas Que Que Verdad Estaba Yo En Esto Que Dios Le Dijo Yo Soy Abraham Fue Uno De Dios Capítulo 17 De Génesis Dios Le Dijo Abraham Mira Yo Soy Jehová Dice Yo Soy Jehová El Todopoderoso Anda Delante De Mi Verdad Y Ser Perfecto Ser Verdad Maduro God Told Abraham You Know I Am The All Mighty God Notice I Am He Told Moses The Same Thing Moses When They Tell You Who I Am You Tell Them I Am Sent You Ok Le Dijo Le Dijo A Moisés Moisés Le Dijo Señor Que Le Voy A Decir Cuando Me Digan Que Quien Me Mandó Tú Diles Que Yo Soy Te Mandé ¿Te Acuerdas Yo Soy Te Mandé Bendito Sea El Señor Entonces Vemos En La Biblia Que Él Es Bendito Dios Amén Él Es El Dios De Hoy He Is The God Of Today Cristo Dijo Algo Poderoso Mire Esto Nos Dice De Lo Que Dios Nos Dice Nos Dio Una Verdad Muy Poderosa Que Podemos Aplicar He Gave Us A Tremendous Truth That We Can Apply To Our Lives Ahora Cualquier Situación Que Estamos Pasando La Respuesta Comienza Con Él Nores Te Lo Voy A Decir Otra Vez De Que Dios Nos Haga Dado La Verdad Una Verdad Poderosa Para A Nuestras Vidas Cuando Él Dijo Yo Soy El Alfa Y El Omega El Principio Y El Fin Cuando Él Nos Dice Esto Nos Estaba Dando Una Poderosa Verdad Un Principio Poderoso Verdad Esto Me Dice A Mí Esto Le Dice A Usted Que Cualquier Situación Que Estamos Pasando La Respuesta Comienza Con Él Con El Yo Soy Ok Ok So So This Tells Me That You Know Whatever Situation You Know Whatever Situation I'm Going Through Or You're Going Through Whatever It Is You Know The Answer Starts With Him Because He Is The Beginning And He Is The End Ok Porque Él Es El Principio Y Él Es El Fin O sea Bendito sea el Señor Aleluya Todo Debe De Empezar Con Él Y Todo Debe De Acabar Con Él Ok In other words Everything Should Start With God And Everything Should End With God Everything Should Start With The Word And Everything Should End With The Word Todo Debe De Empezar Con La Palabra Y Todo Debe De Acabar Con La Palabra Pero Es Triste Es Triste Mi Hermano Y Yo Creo Que Todos Lo Hemos Hecho Cuando No 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 Conocíamos Al Señor Es Triste Que A Dios Muchas Veces Lo Dejamos Al Último It's Sad But I Think We've All Done It You Know When We Didn't Know God Or Maybe Some Did Know God But We Were Not Mature It's Sad That We Know We Instead Of You Know Putting God First You He He Is The Beginning Everything Starts With Him We Let Or We Leave God To The Very End I've Heard Somebody Said That You Know He Was They Were Going Through Stuff And And The Minister Says You Know What You Know We Have To Pray And The Sister Or Brother Said Has It Got To That Me Entiende Hay Alguien Que Dijo Que Estaba Hablando Con Una Person Que Estaba En Problemas Verdad Y Le Contó Todos Los Problemas Y El Ministro El Siervo Le Dice Sabes Que Hermana Tenemos Que Orar Y Dice Que La Hermana Dijo Ha Llegado A Eso Hermano Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Es Comunicarnos Con Dios Lo Primero Que Usted Tiene Que Hacer Cuando Llega Un Problema O Cuando No Hay Problema Aleluya Buscar Primeramente El Reino De Dios The First Thing My Brother The First Thing My Sister That We Need To Do Whether You Are In A Tribulation Or Whatever You Are Going Through Whether Everything Is Fine You Need To Start With God You Need To Seek First The Kingdom Of God And His Righteousness God Is Not A God Of Second Place God It Shouldn't Be A God Of Third Place God Should Be Number One In Our Lives Dios No Debe De Ser Número Dos Dios No Debe De Ser Número Tres Hermano Dios Debe De Ser Número Uno En Nuestra Vida Para Todo Tenemos Que Ir Con Dios Hermano Amén Por Eso A veces Las Cosas No Nos Salen Bien Porque Queremos Hacerla A Nuestra Manera Isn't It True That This Is Why Things Don't Go Right With Most Of Us Because We Want To Do It Our Way You Know We Want To Do It Our Way Somebody Said We Think We're Frank Sinatra I Did It My Way No 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 Esto Nos Dice Que Cualquier Situación Que Estamos Pasando La Respuesta Comienza Con El Everything Aleluya Everything Should Start With The Word And Should End With The Word God Todo Hermano Debe De Empezar Con La Palabra Y Debe De Terminar Con La Palabra Amén Mire En El Principio Era El Verbo Ahí está Otra Vez En El Principio Era El Verbo La Palabra Verbo Ahí Es Logos Ok En El Principio Era El Verbo El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Era Dios In The Beginning Was The Word Logos In The Beginning Was The Word The Word Was With God And The Word Was God So The Word Is Jesus La Palabra El Dijo Yo soy El Principio La Verdad Mire Vamos A Seguir Mire So Juan Nos Dice Juan Nos Dice Que Cristo Es La Palabra Lo Acabamos De Leer So John Is Saying That Jesus Is The Word Let Me Go Back In The Beginning Was The Word Was With God And The Word Is God So Jesus Is The Word Está Conmigo Cristo Es La Palabra Verdad Ok El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Es Dios Cristo Es La Palabra La Palabra Es Cristo Está Conmigo Ok Mire Entonces Juan Dice Otra Vez Que Cristo Es La Palabra Ok Cristo Es La Palabra Entonces Bendito Sea El Señor Esto También Nos Dice Que Si Vamos A Comenzar Con Cristo Verdad Porque Cristo Verdad Dijo Que Él Es El Principio Y El Fin Si Vamos A Comenzar Con Cristo Tenemos Que Comenzar Con La Palabra If We're Going To Start With Jesus Which We Should That Means We Have To Start With His Word Because His Word Is Jesus And Jesus Is His Word Ok En Esto Esto Nos Dice Que Si Vamos A Comenzar Con Cristo Tenemos Que Comenzar Con La Palabra Lo Que Tú Hagas Mi Hermano Aleluya Bendito Dios Tú Tienes Que Hacerlo Conforme A La Palabra Del Señor La Biblia Dice Que En Hecho Aleluya En Palabra O En Hecho Dice Bendito Sea Señor Que Todo Lo Hagamos Conforme Como Si Lo Estamos Haciendo Para Cristo Como Si Lo Estamos Haciendo Para La Palabra Ok So Bendito Dios Esto Nos Dice Que Si Vamos A Comenzar Con Cristo Tenemos Que Comenzar Tenemos Que Comenzar Con La Palabra Que Es Cristo Verdad We Have To Start With The Word Because Jesus Is The Word Ok So Mira Dos Cosas Muy Importantes Two Very Important Things Aleluya Dos Cosas Muy Importantes Que Tenemos Que Hacer En Cada Situación O En Toda Situación Two Very Important Things That I See That We Should Do When Situations Come See When A Situation Comes When Trial Comes It Is Not Time To Run From God It Is Not Time To Run From The Word It Time To Run To The Word Hermano Cuando Viene El Problema Cuando Viene La Situación Cuando Viene Verdad Aleluya El Problema Grande O Problema Chico Con Ojalá Que No Es Tiempo De Correr De Dios Mi Hermano Es Tiempo De Correr A La Palabra Dios Amen It Is Not Time To Leave God But Sadly Sadly You Know A Lot Of People Leave God Because Well You Don't Know Pastor What I'm Going Through It's Not Time To Leave God My Sister Well You Don't Know What I Lost Everything It's Not Time To Leave God It's Time To Go After God Hermano Pastor Es Que Usted No Sabe Perdí Todo Perdí Mi Casa Perdí Esto No Es Tiempo De Correr De La Palabra De Cristo Es Tiempo De Correr A Cristo Porque Todo Empieza Con Él La Paz Empieza Con Él El Gozo Empieza Con Él La Victoria Empieza Con Él Todo Empieza Con Él Everything Starts With The Word He Is The Beginning And The End The Alpha And The Omega Everything Starts With The Word Peace Starts With God Victory Starts With God Aleluya Prosperity Starts With God Everything No Need To Run From God You Run To God No Hay Tiempo De Andar Corriendo A Dios De Dios Hermano Amén Aleluya So Hay Dos Cosas Muy Importantes Que Tenemos Que Hacer En Toda Situación Número Uno No Hagan Ninguna Decisión Verdad No Hagan Ninguna Decisión Hasta Que Mires Lo Que Dice La Palabra De Tu Situación Notice Do Not I Emphasize Do Not Make Any Decisions Until You See What The Word Of God Says About Your Situation No Hagan Ninguna Decisión Hasta Que Mires Verdad Lo Que Dice La Palabra De Tu Situación Todo Mire Todo En Tu Vida Y En Mi Vida Todo Tiene Que Ser Medido Por La Palabra De Dios A veces No Nos Gusta Hermano Porque A veces Nos Verdad Nos Nos Emocionamos Con Algo Y Yo Siento Que Esto Es De Dios Y Yo Siento Que Dios Me Está Hablando Mire Lo Que Está Diciendo Yo Siento Los Sentimientos Lo Van Lo Van Lo Van O Nos Van A Bendito Sea El Señor A Engañar As Many Times You Know Everything Everything I Said Everything That We Do We Gotta Do It According To The Word This Is The Measuring Stick Okay This Is The Balance Amen We Are To Measure We Are To Do Everything According To The Word Of God Now Let Me Tell You Something Sometimes We Are Not Going To Like It Sometimes Because We Get Emotional Sometimes We Get So Emotional That You Know We Say Well You Know I Really Feel This Is Of God I Really Feel That God Is Taught I Really Feel That This Is God Notice What You're Saying I Feel You're Going By Your Feelings Feelings Are Irrelevant And Immature Feelings Will Deceive You And Feelings Will Deceive Me Everything Has Got To Be Measured By The Word Of God Los Sentimientos Hermanos Te Van Engañar A Ti Me Van Engañar A Mí Créamelo Hermano Créamelo Y Usted Lo Sabe Créamelo Oh Se Siente Bonito Oh Se Mira Bonito Hermano No Todo Lo Que Se Mira Bonito Es Oro No Todo Lo Que Brille Es Oro You Gotta Remember Well It Looks Good And You Know I Really Feel Like You Know I Feel Like This Is God Do You Feel Like This Is God Or Is It According To The Word Of God Makes A Whole Bunch Of Difference Amen Remember Not Everything That Chines Is Gold Remember The Devil Is The Deceiver And The Devil Will Use The Five Senses To Misguide You Remember The Flesh Is Flesh And The Flesh And The Five Senses Will Deceive You Acuérdate Que La Carne Es Carne El Diablo Acuérdate Que La Carne Y Los Cinco Sentidos Te Van Engañar